¿Listos? Con todo chicos, mucho éxito. Igualmente. Saludos. Muy buena tarde en América. Buena noche a los que están conectados en Europa. Como ya es costumbre todos los viernes, aquí estamos en una ponencia más, la ponencia número 44, en donde juntos tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir aportando nuestro conocimiento, el conocimiento de todos los que están conectados y todos aquellos que realmente estén muy interesados en ser parte de este hermoso proyecto llamado Tenis Infantil en el Mundo. Hoy me tocó hacer el reemplazo de nuestra colega y amiga, Lupita, que está muy ocupada en su torneo de Quintana Rooz, como muchos ya saben, allá en México. Y bueno, aquí estamos tratando de sacarla del estadio. Soy de poco hablar, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos dándole la bienvenida a todos que llaman este hermoso deporte, esta hermosa profesión. Esperemos que sea de mucho agrado para ustedes porque tenemos un ponente súper, súper, un gurú en muchos aspectos. Entonces, sean todos bienvenidos, ya conocen cuáles son todos los protocolos de la presentación, apagar los micrófonos. Nuestro ponente va a tener 25 minutos, luego vendrán las preguntas y bueno, en este momento le doy la bienvenida y le doy los micrófonos a un gran colaborador, Javier Burgos, profe Javier Burgos también, mucha experiencia, mucho conocimiento y nos va a dar un mensaje. Bienvenido, profe Javier. Muchas gracias, Hugo. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros, buenas noches para los demás. Te agradezco que me concedas la palabra para hacer un anuncio de lo que será nuestro segundo taller virtual de tenis infantil en el mundo con la temática estrategias psicopedagógicas aplicadas a la enseñanza del tenis infantil. Está programado para el día 17 de abril dando inicio a las 3 de la tarde hora del centro y terminando a las 5 y media de la tarde. Este taller tiene un costo de 55 dólares y estará compartido por tres excelentes profesores de tenis de tenis de nuestro país el profesor Edgar Peñalosa de San Luis Potosí el profesor Mundo García de la Ciudad de México y su servidor Javier Burgos de el estado de Sinaloa. Estaremos trabajando con todos ustedes tratando de aportar estas herramientas para la enseñanza del tenis pero con los temas que son propios de la psicopedagogía con un enfoque especial en tenis infantil porque debemos de diferenciar las habilidades de los entrenadores de tenis para trabajar con niños con jóvenes y con adultos inclusive personas mayores la pedagogía y la psicología en general como ciencias aplicadas al deporte aportan interesantísimas herramientas que nos permiten interactuar de la manera más efectiva principalmente con los niños a los que está orientado nuestro esfuerzo en la enseñanza así que invitados todos agenden esta fecha por favor el horario porque vamos a estar compartiendo esta importante temática próximamente con el paso de los días les seguiremos informando muchas gracias Hugo muy amable ok muchísimas gracias Javier y bueno ya todos escucharon no podemos perdernos este taller virtual donde tenemos unos grandes ponentes de mucha experiencia y bueno la idea es que estemos todos ahí continúo mi presentación recuerden que ya todo está en los canales donde está Tennis y Faltina del Mundo ya está la propaganda la promoción todo referente a nuestro gran simposio internacional congreso internacional del 9 10 y 11 de diciembre ya está la información a partir del 15 de marzo ya estaremos conociendo todo lo referente a este tema bueno si más y si menos nuestro ponente de hoy como les dije al comienzo es un gurú yo creo que no necesita mucha presentación ya todo el mundo lo conoce es el mentor de este gran proyecto el que nos va guiando hacia un camino bastante largo y donde creo que ya estamos siendo noticia a nivel mundial y cada vez vamos a seguir creciendo más como les decía ya todo el mundo casi la mayoría ya saben quién es el señor Luis del Ángel pero quiero hacer un poquitico de leer un poquitico de su perfil dice que es el líder del tenis infantil en el mundo pues ya todos lo sabemos director general de la corporación deportiva integral entrenador de marca personal socio activo de vida equilibrada y mucho más yo creo que si nos quedamos aquí hablando de su perfil pues aquí nos va nos va a coger el congreso internacional y emprendedor constante de la actualización y un gurú también de la tecnología entonces sin más y menos una bienvenida a todos los que se están conectando y bienvenido Luis del Ángel el micrófono es tuyo muchas gracias Hugo un placer estar del otro lado reconocer el esfuerzo y el tiempo que se dedican todos y por escuchar a un servidor sobre todo como siempre lo he mencionado tiempo es vida y gracias por regalarle un tiempo regalarme un tiempo de su vida por escuchar a un servidor así que como siempre lo mencionamos vamos a romper esta cancha virtual en la cual vamos a hablar de uno de los temas que muy poco se ha tomado sabemos que muchos saben de este de este tema sin embargo lograrlo expresar desde un cierto conocimiento adquirido por muchos colegas creo que va a estar muy interesante así que vamos a voy a empezar a compartir la pantalla y ya estando por aquí de alguna forma porque quise abordar este tema porque en mi opinión como siempre se los he compartido existe mucha información existe mucha información de grandes colegas de grandes biomecánicos de amantes de la técnica solamente el único objetivo de nosotros es reducirlo hasta su mínima expresión partiendo desde ahí creo que tenemos mucho trabajo y que hacer porque hay algunos tips que van recomendando o que aprendemos en un curso y a veces como se lo enseñamos a un niño de tapa azul y de tapa roja si quiero iniciar con esta frase sin duda es algo que cada día muchos coincidimos si un niño es feliz en la cancha y aparte aprende técnica significa que se están haciendo bien las cosas en mi opinión uno de mis mentores saludo a Alejandro Bautiza él me decía muy padre muy bonito pero si no tiene resultados creo que no va a haber este mucho seguimiento entonces me enfoqué muchísimo en dar resultados técnicos tácticos y obviamente que den resultados y que se diviertan eso es lo que le decía si el niño está feliz creo que vamos a poder seguir adelante porque puede tener todo lo demás pero si no está feliz o no los enamoramos no puede haber un seguimiento entonces bien vamos a iniciar quiero abordar para de alguna forma estar en sintonía todos qué es lo que se propone y por qué nosotros le llamamos habilidad uno habilidad uno a la etapa blanca a los niños de dos años y tres años habilidad uno habilidad dos a los niños de etapa azul a los niños de cuatro y cinco años de alguna forma he platicado con muchos colegas y mencionan de que si es un gran mundo tener a un niño de tres años a un niño de cinco años en la misma pista entonces posteriormente entramos a la etapa roja que también ahorita van a ver proponemos tres alturas muchos ya lo saben hacer nada más lo único que es aquí ponerle un nombre tal cual y son a tres alturas aproximadamente seis y siete años la habilidad tres y así posteriormente varios colegas vamos a estar hablando del mismo golpe de derecha pero en diferentes etapas una cosa es la edad cronológica y la otra es la edad biológica entonces partiendo de eso vamos a abordar hoy solamente la etapa azul y la etapa roja vale vamos a seguir si requiero primero hacer también un análisis de tres de cuatro elementos que considero importantes la red la pelota la raqueta y las seis dimensiones en que se mueve una pelota todos tenemos la altura correspondiente de la mini red la mini red llámese altura normal y a mí me funcionó mucho sobre todo ya estando práctico práctico en el momento de la sesión solamente una cuarta abajo y vamos a generar tres alturas hasta poder llegar al suelo eso es lo que consideramos unos 20 centímetros 40 60 centímetros para poder también dosificar y ver en progresión la dimensión arriba abajo entonces la etapa azul que se propone es que se jueguen por el suelo y a 20 centímetros de la red que vendría siendo la zona bronce la zona plata y la zona oro por ponerle un nombre cada uno le puede poner el nombre que considere sería la etapa roja entonces ahí también ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se abordaría ese tema las raquetas que vamos a estar aproximadamente hablando estamos hablando entre la 17 19 y 21 ya los graduados considero por experiencia a los 23 años ya si dominan la etapa roja desde una zona fondo de singles yo le llamo zona oro zona diamante de singles se ve hasta muy bien no le pesa tanto depende de las características del niño pero si es importante que notemos de en qué intervalo se utilizan las raquetas obviamente en etapa azul mucho ejercicio con mano con manopla con plástico pero llegar hasta 21 o 23 por ahí es donde vamos a estar hablando todo lo demás pues ya lo van a hablar más colegas con respecto a play and stay play and stay habla de roja naranja verde normal muchos ya sabemos que existe la pelota esponja todas las pelotas de plástico y el globo justamente en etapa azul la pelota de globo como tal ejercicios pero la pelota de plástico como tal esa es muy muy interesante porque existen diferentes diámetros y diferentes pesos para que podamos hacer un intercambio tanto por el suelo como por la altura bronce que empieza una parábola un poquito a 20 centímetros hasta plata 40 centímetros entonces se puede hablar de una parábola muy a gusto eso es en lo que vamos a estar abordando y justamente el cuarto elemento del que les quería mencionar la pelota esto me lo me lo compartió mi mentor Emilio Saavedra preparador físico me hizo entender que la pelota se movía en seis dimensiones atrás adelante derecha izquierda arriba abajo y una vez que nosotros definimos que la dimensión arriba abajo consideramos es la más difícil de en todo lo que hace el tenis ahí existen los efectos las profundidades este muchas muchas situaciones que hacen el tenis más complicado hasta cierto punto pero abajo puede ser un tenis lineal un tenis terrestre atrás adelante derecha abajo que están jugando un partido por el suelo bien bien agradable por ahora esos son los cuatro cuál es la etapa los cuatro elementos de los cuales quería hablar ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es el golpe de derecha si quiero iniciar justamente en mi experiencia obviamente aprendiendo constantemente qué es lo que proponemos yo propongo normalmente como una lista como si nosotros fuéramos al mecánico y viéramos qué es lo que le hace falta o el doctor qué es lo que le está doliendo y qué es lo que de dónde vamos a partir normalmente me manejo por 12 que son golpes estáticos golpes en mi lugar y posteriormente se agregan más golpes dinámicos que también vamos a hablar poquito no nos vamos a meter tanto uno vendría haciendo el brinquito el brinquito sería haciendo el split obviamente todo esto es un lenguaje que se acopla al niño al niño normalmente cuando para verlo un poquito más ejemplificado el brinquito es o sea estás listo y cuando le vas a cuando vas a sacar o cuando vas a devolver y él dice sí brinquito en lugar de decir sí split después el brinquito se transforma en split el cielo ahorita también lo voy a mostrar en lugar de por eso quería hacerlo como en la cancha en lugar de preparación por arriba para niños pequeños por ahora que es lo que propongo o muchos ya proponemos es preparación por abajo por abajo y una vez hablando de lo que sigue la preparación por abajo considero que por arriba todavía no sobre todo en etapa azul y etapa bronce por abajo por el suelo está perfecto y ahorita que hablemos del impacto también considero he preguntado mucho esto siempre iniciamos del punto de impacto hacia el final y luego de ahí vamos a ir del punto de impacto hacia atrás digamos rotación de hombros y todo lo que viene cintura vendría siendo la flexión cuando el cielo baja cuando el cielo baja cuando la raqueta digamos en esta cuestión si me gustaría como ponerlo la raqueta abajo todo todo el tiempo la cintura simplemente encontré una palabra que les gustara a los niños y les gusta mucho split cielo cintura y el último la tapita en la tapita vendría siendo la terminación en mi experiencia en edades tempranas obviamente siempre me gusta preguntar con expertos por qué sí por qué no yo en mi experiencia siempre recomiendo la tapita que es la terminación arriba con la tapita apuntando hacia la red o apuntando hacia el cielo eso me lo enseñó Raúl Hernández aquí en México considero que él este yo era muy inquieto y le preguntaba muchas cosas y me decía por qué y conforme van creciendo ya van teniendo terminaciones a la altura del hombro a la altura del codo y abajo sobre todo por la empuñadura con la cual ellos se vayan adaptando si quiero tomar en cuenta mucho esto para poder seguir avanzando sobre todo en las siguientes progresiones el stop que viene haciendo medir la pelota y equilibrio ahorita que hablemos más de de eso la empuñadura este preparación de lado ya no me meto tanto solamente sé que existe la rotación de hombros normalmente hay un helado que le decimos que hay un helado arriba y rotación de hombros no me quiero meter a full porque es algo que en etapa roja como tal considero todavía no todavía no meternos en esa rotación de hombros en la pared como nos lo dijo este el buen este Gabriel Jaramillo para tener la empuñadura correcta de semi western que era una muy buena forma de colocar la pared y top spin muñeca firme acariciar el perro con Rick Macy que decía la pronación para poder generar todas esas cuestiones este trip de los tres dedos fue de este buen Paul Dolochenko los dedos de precisión y los dedos de fuerza y considero que que si quería dar esta explicación para los que siguen sigamos iniciando sobre si coinciden en estos temas o nos seguimos en este en esta charla en la cual podemos interactuar con respecto al golpe que es lo que menciono vamos a empezar a ver un poquito lo visualmente lo que acabamos de explicar terminación fase 1 hacia el suelo sobre todo que los niños como que pegan y se quedan de este lado muy pegado al cuerpo entonces que estiren y que eleven un poquito el codo con terminación al fondo la mano izquierda que vendían siendo nivel 1 al suelo nivel 2 a la red nivel 3 al cielo si quiero mencionar que aquí a mi al menos me ha funcionado yo si quiero estar 100% asesorado sobre todo por las enseñanzas que de los niveles de los niveles a los niños les gustan mucho los niveles de por medio de los juegos o sea los juegos como dicen nivel 1 nivel 2 nivel 3 entonces les gusta mucho ah ok me está saliendo así no es que esté mal sin embargo puedes hacerlo aún mejor no se le dice sin embargo sino lo enrolamos a modo de que al niño logre entender que la tapita la mejor tapita no es abrazarse tanto sino extender un poquito más sus brazos cosas por el estilo algunos ejemplos que para iniciar en etapa azul y en etapa blanca en etapa azul y etapa roja un poquito lo que le comentaba la terminación fase 2 sobre todo por la empuñadura que se venga manejando en este del stop quiero compartirles este tip en etapas infantiles la forma de enseñar el tip o se recomienda es comentándole al niño que tiene superpoderes para que pare la pelota en el tiempo así como que cuando tú le explicas a un niño con el sonido también se genera una conexión que él va a va a querer formar parte de ese tip y cuando tú lo logras ver en el peloteo por el suelo o en el peloteo de bronce él va a decir wow yo quiero estar ahí yo quiero hacer eso y tú y obviamente técnicamente se va viendo bien se vuelve a le damos vida a ese a ese objetivo que es generar un resultado técnico considero que que mientras tú logres el método que consideres pero se vea en la pista no definir una derecha sobre todos pero si hay algo digamos un un stop un cintura un después del impacto del impacto hacia adelante la terminación considero que eso sí es algo que requerimos notar entre todos las empuñaduras por mencionar tres semi western western continental la continental del servicio volea slice remate quiero hacer énfasis aquí en la continental que se usa mucho para el golpe de revés y golpe de derecha en etapa azul anteriormente no me animaba mucho a recomendarlo con dos manos por falta de experiencia ahorita por muchas niños que han pasado por que un servidor les ha compartido compartiendo con otros colegas se recomienda que pegue de derecha que pegue de derecha a dos manos y que pegue de revés a dos manos sobre todo estos niños que tienen cuatro años cuatro años y cinco años entonces partiendo de ahí de cuatro cinco como les pesa todavía la diecisiete la diecinueve pulgadas entonces lo único que en el peloteo lo único que vemos es cambiar un poquito las empuñaduras para que no peguen cruzados sino que giren y si se vuelve todavía no está definida la lateralidad entonces si se vuelven diestros si se vuelven zurdos eso ya será conforme lo vayamos conforme su mismo desarrollo lo vaya determinando entonces si quería hacer como hincapié que crucen bueno que la mano quede de un lado y cambienla del otro y eso es en lo que nos fijamos en este en el peloteo sobre todo del suelo estos son ya algunos tips que yo voy recomendando que muchos o sea de varios colegas que yo he visto enseñar con espejo normalmente si tú te pones de espaldas del niño te pones de espalda hacia el niño el jugador no logra captar sobre todo en esas edades infantiles como bien lo dice el buen también coincidimos con el buen Ergal Peñalosa en una entrevista los niños son pragmáticos aprenden viendo aprenden haciendo tú explicando y haciendo entonces esa energía esa tensión esa mirada que lo captas a los ojos ese sonido ese impacto ese cambio de energía los logra enrolar a que tú si les quieres explicar algo con respecto a la split al brinquito al cielo al cintura tapita en estático o en dinámico o en el partido o en el mismo peloteo zona bronce un poquito más lejos más cerca el objetivo es eso que el niño vea entonces el espejo te puede funcionar enseñando con la mano izquierda con la mano izquierda o a zurdos con la mano derecha es por eso que recomiendo mucho que los profesores aprendamos y desarrollemos los dos hemisferios que vendrían siendo aprende a pegar de derecha con derecha y aprende a pegar de derecha con la izquierda entonces en tema enseñanza en tema enseñanza ya en juego como te acomodes este solo por mencionar este tip inhala al momento de inhalar inhalos con el oxígeno exhalas obviamente lo vamos a seguir viendo en otro quiero también hacer hincapié en estos puntos de control este punto de control de tapa azul se dan cuenta ahí está la mini red la de mitad de cancha como lo habíamos mostrado y lo único que hacemos se maneja como punto de control uno, dos, tres en varios cursos en los cuales nos han enseñado los puntos de control que en Europa se maneja a X o aquí se maneja a asterisco a mí me ha gustado mucho el asterisco el cual me ha dado resultados zona de control zona de defensa zona de ataque a partiendo de ahí en el punto de control uno aproximadamente vendría siendo un metro metro y medio de la red un poquito más atrás cuatro y un poquito más atrás ese es un punto de evaluación de cómo lo está haciendo ahorita les voy a mostrar tres videos que considero una vez que al punto de control de zona roja ahí está ya la red obviamente la altura bronce la plata la oro ahí se puede estar generando esa progresión también de la altura de la red vendrían siendo en zona bronce zona plata y zona oro ahí está más o menos ejemplificado podemos hacerlo en en lanzamiento corto en lanzamiento un poquito bola viva en lanzamiento o sea toda la progresión que existe para que peloteo profesor alumno peloteo alumno alumno o sea es un poquito complicado pero justamente utilizando la pelota de plástico o la pelota que el jugador pueda mantener que le permita el error como bien también lo escuché por ahí la velocidad que le permita el error la pelota que le permita el error se puede hacer si te está alterando mucho la técnica considero que hay que bajarlo de nivel de pelota no de etapa solamente de pelota lo reduces y tú sigues teniendo ese objetivo nada más enseño esta diapositiva para mencionar posición abierta posición semiabierta y posición cerrada normalmente en edades infantiles que peguen en posición cerrada es la recomendación aunque enseñale toda la habilidad que sea como trabajo de habilidades pero te puedes concentrar solamente que pegue por el suelo en posición cerrada y no meternos todavía en posición abierta eso en mi experiencia es naranja pero con mucho gusto varios de mis colegas pueden hablar de esta progresión y también solamente como mencionarlo los golpes dinámicos vendrían siendo uno o dos pegas transfieres y luego cruzas regresas hacia adelante en laterales hacia atrás también en laterales transfieres con el pie derecho y bueno tú vas viendo este tipo de movilidad aquí tenemos a varios expertos a Palermo y varios que se han dedicado a full a la enseñanza y al análisis de todo el trabajo de pies con esto quiero concluir esta cuestión de lo que vendría siendo la técnica en estos en este formato quiero presentarles algunos videos son cuatro videos son cortos en los cuales se va a ejemplificar un poco lo que se tiene espero y se logre escuchar espérenme tantito dejen nada más comparto el sonido ahí está a ver perdón va listo ahí está aquí quiero mencionar dos cosas ya que estamos rápido en este espacio obviamente se ve tal cual una fila pero lo que queremos es justamente él está en un proceso en el cual los primeros sesiones a veces el objetivo justamente es tener diferentes ejercicios donde ellos puedan estar el menor tiempo posible normalmente yo le decía si es bueno hasta cierto punto la fila un cierto periodo de la sesión no tal cual toda la sesión y sobre todo si estás utilizando la dimensión correcta en este caso está por el suelo está con la pelota grande está corrigiendo que el que hagan el cambio de empleadura tiene el castillo tiene un objetivo y se viene a hacer el circuito de coordinación y la habilidad a desarrollar obviamente el objetivo es que en uno o dos meses dependiendo tú como director de academia qué es lo que solicites y también la habilidad del niño que tú vayas con esa respuesta del niño y conforme va surgiendo tú puedes hablar de estaciones también en etapa azul pero viendo estos detalles punto de impacto de frente las manos con dos manos terminación y listo para seguir con este es lo que quería como explicar de este video voy a explicar de un video que viene de etapa roja se puede decir se dan cuenta esta lo que quiero mostrar las alturas un poco de la red primero que se logra apreciar en este ahí está las alturas de la red este video me gustó un poquito vean cómo se logra bajar la red entonces tú logras bajar la red entonces tú tienes a una cuarta dos cuartas y tres cuartas obviamente como bien la otra vez lo estaba platicando el buen Hugo tú puedes poner nada más una cuerda y eso reduce la frustración pero una vez que tú ya veas que el niño está enamorado muéstrale rápidamente qué es una red nada más que la red se va acoplando al niño entonces ahí va subiendo su progresión para que el niño también vaya haciéndolo en este caso ya es un poquito de bola muerta ahí al ladito que lo vaya sintiendo que vaya sintiendo el golpe y lo único es que no repita tanto tiempo eso una hora haciendo eso no es que sea malo simplemente mucho tiempo considero que el niño se puede aburrir pero si tú lo tienes enrolado y enamorado a que lo puede hacer y que si el objetivo fue hacer mil y lo hace y tú generas un resultado técnico con él a corta edad y aparte bien enamorado y los papás están felices síguele porque tu método probablemente funcione así que también eso es interesante quería mostrar eso en este en este en este video últimos dos y para respetar también el tiempo de la presentación en este ejercicio en este ejercicio este fuerte con D de derecha de revés en el brazo obviamente aquí lo que quiero mostrar justamente es tiene los cuatro aros es justamente que ellos aprendan y amen el tenis y que solito lo pueden hacer y que solamente a una voz o a un tonido a un sonido a un impacto ellos lo puedan hacer a una sola voz durante diez segundos durante un minuto dos minutos ellos aprendan a hacer y amen ese tengan ese amor por las sombras quiero pensar que muchos jugadores mientras más ames las sombras más estético vuelves y luego posteriormente lo logras identificar en listo igual vuelvo a repetir si lo haces mucho tiempo pero si los tienes enamorados adelante esto es lo que quería mostrar en este y el último para concluir la presentación del día de hoy ya es un poquito estos niños justamente cuando llegamos aquí a la Academia de la Junior Club lo que dijo es es tienes niños habilidosos sígueles haciendo su evaluación en roja si es que ellos ya tú consideras que ellos ya lograron tener este ciertas habilidades desarrolladas o sea si tú dices ok ya ok de a partir de ahí ya los subes a naranja estos niños ya empezaban a terminar la etapa roja y considero que ya podíamos hablar de algo más en ese en la Academia del Junior Club este logramos hacer azul roja naranja y bien naranjita con verde ahora sí que avanzando sus habilidades esto es lo que de alguna forma quería mostrarles hay mucho más que podemos hablar de técnica sin embargo es algo que yo quería justamente sí dar a conocer un poco del amplio conocimiento y que se requiere para hablar de técnica pero reducirlo hasta su mínima expresión entendiendo todos los elementos muchas gracias por su atención y pues bueno aquí vamos a darle ahora a esta experiencia de las preguntas gracias Hugo ok Luis pues una vez más como todos nos hemos dado cuenta nos has descrestado con esta presentación creo que nos hemos retroalimentado muchísimo sobre todo con este tema que como tú lo dijiste al inicio de tu presentación no lo habíamos tocado hemos tocado muchos temas en las 43 ponencias anteriores sobre creaciones de escuela preparación física la parte mental y todo pero no habíamos tenido hasta ahora que yo lo recuerde como desglosar los golpes básicos del tenis como son la derecha y el revés en estas edades entonces pues completamente satisfecho con tu presentación excelente presentación excelente ponencia y damos paso entonces ahora a las preguntas de todos los conectados en esta ponencia entonces pueden alzar la mano los demás apagan los micrófonos y les damos la palabra para las preguntas a nuestro amigo Luis del Ángel sin alzar la mano tanto por favor vamos ¿quién digo yo? ¿quién digo yo? que no veo me ayuda Javier si ves a alguien que alza la mano para preguntar y que yo no lo vea por acá veo otro otro colega colombiano por ahí conectado también bienvenido no sé si hay bueno nos comenta nos comenta el amigo Freddy Cárdenas que muy bien Luis tienes una estructura pedagógica en la escuela muy bien sobre todo en los colores y el tema del oro el bronce que da facilidad a fijar objetivos y saber a dónde va y cómo se va superando ok le vamos a dar la palabra a nuestro compañero del equipo Edmundo García que pueda Edmundo hola a todos ¿cómo están? buenas tardes mucho gusto en verlos a todos y Luis pues felicidades la verdad está súper buenísima la presentación que nos diste y pues se nota un orden una estructura y una diferenciación clara en las etapas y creo que eso ayuda mucho porque nos permite ir dosificando las diferentes componentes de un golpe y poder entonces ubicar qué es lo que está pasando con cada niño entonces está buenísimo buenísima la estructura creo que nos permite ser observadores de lo que está pasando de una manera sistemática de una manera ordenada eso me parece muy bien porque las variaciones que puede haber en el golpe son muchísimas ¿no? en cualquiera de los componentes que el punto de contacto que la preparación que la posición de los pies que la terminación del golpe que en fin todos los los diferentes componentes técnicos del golpe ¿no? entonces a mí yo lo que lo que preguntaría sería si si el golpe se debe de pensar como una parte es decir en estas etapas como una parte de un de un proceso o como que más bien tratar de inducir desde desde el principio que se vayan ajustando los niños al ideal que podríamos tener de golpe ya completo o sea yo no puedo imaginar como le pega un Federer entonces digo bueno yo voy a ir metiéndolo metiéndole elementos de de esta de esta estructura técnica ideal que a mí se me hace ideal este en en el niño y en vez de de decir que sea que sea simplemente algo ya completo en sí mismo desde el principio es decir es parte de una cosa a la que atiendes o es algo que ya está completo en sí mismo así como se presenta si mira este mundo gracias como siempre por tu comentario mi estimado este creo que el ideal lo requiere tener el entrenador o sea nosotros como entrenadores por eso nos formamos nosotros tenemos nuestra concepción de golpe de derecha porque obviamente los que saben mucho lo tienen bien bien marcado pero hay unos yo tengo este golpe de derecha que considero que en mi escuela o en toda la academia llegamos a esta conclusión ok ahí está el ideal ya hicieron los análisis ya se capacitaron ya llegaron las asesorías pum ya lo tienen de ahí reducimos hasta su mínima expresión cada etapa y se esconde yo considero que también no es como decirle todo al niño decirle la tapita es por esto por esto por esto la cintura la flexión es por esto por esto por esto el golpe el impacto en frente es por esto no es como esconderle al niño esconderle al niño esa instrucción que tú le quieres dar en específico con un juego con alguna actividad con algo en la dirección digamos te comparto nada más uno hablemos de la tapita la tapita al momento de que tú le pones una red un poquito más grande si le pega abajo muy raro muy raro quien la va a pasar pero si de abajo flexiona y le pega y la pasa él solito va a elevar le dice que hay un castillo le dice que hay una torre que llegaron niños a jugar entonces suben suben la altura de la red y solitos la pasan o pone princesa una princesa de un lado y ponle a Iron Man del lado izquierdo entonces va jugando y escondida la técnica creo que esos son muy buenos tips eso en lo que al menos en un servidor se fija se fija en la imaginación del profesor cómo hizo que lograra ese ejercicio en etapa azul a mí digamos me llama mucho la atención colegas que saben hacer el magnífico winner que obviamente hay infinidad de variaciones pero que lo reducen hasta su mínima expresión en azul o sea que ellos puedan hacer un winner en azul un cárcel en azul un este o sea ejercicios como muy básicos muy todos los conocemos pero hasta su mínima expresión es como lo que tengo para comentar ok perfecto quedó claro el mundo entonces la respuesta perfecto gracias ok Luis tengo una pregunta hay una pregunta aquí en el chat del compañero Marlon Méndez dice cómo ir orientando estas etapas hacia la competencia lo digo porque son edades en que todo el tiempo se quiere ganar entonces él hace la pregunta ahí cómo se lo va orientando estas etapas hacia la competencia miren obviamente yo yo una vez le hice esta pregunta a mi mentor oye todos los niños tendrían habilidades para jugar bien me dijo nosotros no somos quien para decirle no a un niño dice tú dile que va a poder y que va a lograrlo si logras enfocar su energía a modo de que él logre tener el objetivo lo va a conseguir y dice probablemente lo que sea competencia para él siempre va a dar su máximo yo creo que que desde que él que tú lo enamores a que él dé su máximo esa competencia ya que que si estás hablando digamos en un objetivo más claro llegar a ser el mejor de bueno aquí en México en este caso grado 4 grado 3 grado 1 nacionales o sea si tú quieres un niño talento eso considero que también hay una estructura y una carga horaria dentro de tu programa en general de que coincida cuántas horas vienen de dos años con que llegue 45 minutos los de tres años con que lleguen una hora los de cuatro y cinco años que lleguen una hora dos veces a la semana los de cinco los de etapa roja formato bronce que vengan dos días dos horas o sea que vayan progresando también la carga horaria creo que considero ahí podemos hablar de una estructura que siga respetando y dentro de la academia quien domine el azul sea un trabajo en equipo de mira te mando no uno te mando diez niños de etapa azul que llegan al siguiente espacio que dominan la etapa roja en su máxima presión y que dominan la etapa naranja y que dominan la etapa verde y que los de etapa amarilla están llegando ya a los a los nacionales y bueno ahí es donde hay que hacerles caso a todos los expertos a qué edad es bueno que empiecen a jugar ITF que es bueno que empiecen o sea eso ahí hay que seguir tomando esa experiencia pero sí todo depende de tu yo diría de tener tu estructura en la cual vas a ir dosificando en qué edad sería bueno que empiecen a jugar partidos de azul y hasta cierto punto en formato azul yo les digo que hacen sus goles que son canchas que wow impresionante jugarte un punto ganarte princesa o sea no les digo que es partido como tal pero sí ellos logran entender indirectamente que es un partido ok Luis hay otra pregunta aquí de Martín Pioli dice que creo que es una pregunta enfocas con los peques de tres y cuatro años la técnica a través de ejercicios y actividades de coordinación y motricidad sin conceptos técnicos sí Martín cien por ciento cien por ciento o sea como bien se lo comentaba al mundo esconde la técnica esconde tu tapita esconde tu split si te diste cuenta en split no se le menciona el split como tal se le dice brinquito entonces cuando tú estás jugando en etapa azul y le preguntas ¿estás listo? porque hay que notar que el otro jugador esté preparado para él contesta sí brinquito hasta que conteste sí brinquito tú ya ahí le puedes poner dos marquitas digamos dos marquitas dos piecitos y listo ahí los pasillos en los piecitos márcalo márcalo sí split sí brinquito entonces el otro jugador responde entonces a jugar entonces ahí ya se escondió el split como tal y la tapita la tapita les gusta mucho porque es como una expresión este diminutiva para que ellos logren entenderlo también pero si tú le dijiste no sé al hombro a la orejita este la metodología que tú consideres y si tú te alineas también o bueno tu staff se alinea a que la primera terminación sería la del hombro adelante si dentro de su academia definen que la terminación es a la altura del hombro por academia por ciencia por todo lo que ustedes digan ok es perfecto no hay un método solamente si hay algunas que nosotros que llevamos años también podemos recomendar ¿no? y así cualquiera que agarres las dos manos normalmente en el partido por el suelo es ahí donde yo me fijo si están agarrando con las dos manos su tapita y con la otra mano hacen la cambio y hacen su tapita si veo que hay un cierto hasta cierto punto orden que los niños se sepan desplazar bien que corran bien que frenen bien que aceleren bien que les guste la competencia ir por el otro punto para hacer su gol que esté feliz o sea que traiga su material eso en etapa azul es lo que al menos me fijo y en etapa roja este ya que haya un cierto peloteo en bronze en diamante digamos ya cuando están más grandes y que pueden sacar por arriba cruzado los niños de etapa roja ya para mí una evaluación es de que ellos peloteen bien en forma no con profesor sino que entre ellos se estén peloteando normalmente son niños que ya empezaron a entrenar contigo desde los cuatro años cuatro años cinco años seis años siete años entonces ya se están yendo a un formato competitivo de naranja Luis pregunta Freddy Cárdenas nos pregunta para ti ¿qué piensas acerca del feeling versus la técnica? híjole a mí sí me gustaría que me explicara un poquito más si puede prender su cámara versus la técnica así a grande rasgo mi Freddy si puedes hacer la pregunta mejor para saber realmente a qué te refieres con feeling sobre todo bueno yo tengo tengo entendido yo desde mi experiencia que el feeling es es como ese tic que que tienen los jugadores como a ver como no sé como algo así muy mínimo que debe tener una persona en este caso un jugador digamos que versus la técnica no sé o sea bueno no sé el feeling lo veo yo como algo muy sensible algo muy muy desmenuzado no sé si me equivoque Freddy o si puedes prender el micrófono y le haces la pregunta un poquito más concreta a Luis pues bueno sería muy bueno hola ¿escuchan? hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien fantástica la explicación que has hecho no nada que queríamos bueno creo que es importante también hablar del tema del feeling porque en estas edades tan tempranas donde estamos hablando del tenis de base bueno pues en nuestra experiencia creemos que es importante también a veces el tema más del feeling que no de la técnica la técnica evidentemente que es un vehículo interesante ya para adquirir un poco más de destreza en la parte táctica pero fundamentalmente el tema del feeling es sentir no hay necesidad de acabar el golpe o de hacerlo en una primera etapa muy perfecto sino el tema es sentir la pelota sentir que soy competente en esa destreza motora y bueno pues queríamos plantear esa pregunta desde ese sentido porque como estamos hablando de base pues ahí creo que es interesante introducir este elemento sí gracias Freddy perfecto sí sí ahora sí ya te entiendo un poquito más este el concepto sí 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 me alineo a que que los niños requieran sentir de alguna forma ya del método que tú creas puedan ellos expresar un poquito su su sensación pues al fin y al cabo puedes por eso las pelotas digamos o sea que ellos mismos logren sentir el impacto en lugar tal cual de una pelota con diferentes texturas o sea que tú le pongas diferentes texturas también le va a hacer que ellos vayan sintiendo diferente información yo creo que mientras más información le puedas poner a un niño entonces ante una situación ya más específica que es la pelota como tú dices algo ya más técnico lo va a poder agarrar o sea creo que yo 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 mi 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 comentario mi sí mi comentario con respecto a eso tú has que sus sensaciones brillen o sea que de todo tipo le puedas enseñar una sola tapita o sea enséñaselo de mil formas porque al fin y al cabo él lo va a captar o ella lo va a captar y cuando tú veas que lo hace en específico yo creo que que sí va a estar sobre todo como directores de academia nosotros vamos a ver hasta cierta edad sobre todo hasta cierta digamos un naranja tú ya requieres dominar cierta habilidad no sé o sea no sé yo me gustaría hablar también en qué momento enseñar una semi western digamos yo ahorita estoy hablando de que todo el tiempo usemos continental para estos dos pero en qué momento haces el cambio para enseñar esa empuñadura o en el servicio tú haces un saque normalmente yo lo hago normalmente con este golpe de derecha para que ellos nada más impacten y luego les vamos modificando un poco a la continental que es un poquito más difícil entonces enseñémosle de mil formas cómo hacer la tapita cómo hacer el lanzamiento cómo hacer el stop cómo hacerlo y yo creo que mientras más nutramos en estas edades lo que estés haciendo yo creo que el objetivo que tú pases como coordinador y digas buena mira qué bonitos jugadores buena técnica o aquí hay escuela porque aquí hicieron ciertas habilidades en cada etapa y llegan los niños jugando bien ya después de cada quien le pone su estilo Freddy y lo que tú dices es muy cierto Luis y lo que expresa el profe Freddy no para un niño el mero hecho es sentir que la pelota le ponga la raqueta cierto o el elemento que tenga para golpear es una muy buena sensación eso es digamos lo que es el feeling como tal porque cuando un niño le va a pegar a la bola y por decir mi vocabulario acá descacha o erra el golpe él se siente frustrado pero cuando él siente que la bola le tocó la raqueta y pasó al otro lado por debajo por encima depende la etapa en que esté es de mayor satisfacción para él eso es como cuando comentaba yo que un niño deja la bola en la red él también siente frustración por eso la importancia de manejar en estas edades azul y roja las alturas de la red y cuando si la bola en la altura sobre la etapa en la etapa azul que la bola pase por debajo pues hacerle entender a eso el niño y sobre todo en estas etapas lo que tú acabas de decir y creo que compartimos con todos pues la técnica no es tan tan súper importante en estas dos etapas ¿no? Simplemente conservar el desarrollo y bien ordenadito y su estructura pero sin hablarles tanto y sobre todo sin mucha técnica De hecho quiero nada más agregar mira aquí a José María está alzando la mano también quiero agregar justamente Freddy ustedes que desarrollaron el método de Evolution yo en el momento que lo vi dije sí es cierto están dándole la sensación del niño de mil y un formas entonces como le digo al buen Willy a veces le comparto le digo tú mientras más ejercicios hagas más llega una creatividad infinita para ti porque de ahí te empiezan a salir más y destapas más más ideas que a veces dices ¿apoco eso funciona? entonces creo que así es como desarrolla no quiero pensar que así ustedes que desarrollaron el método de Evolution muchos más que de alguna forma todos los que han contribuido en marcar este pilín bueno muchas gracias por tus aportes creo que lo interesante sobre todo es lo que decía no tener una ruta y eso me ha encantado bueno estamos aquí compartiendo con Elias que está ahí y bueno yo creo que lo interesante todo esto es que compartamos todas estas cosas y que aprendamos me parece que sí interesante algunas charlas y hay algunas otras personas que están escuchando de plantear sobre el tema de la variabilidad en el entrenamiento la variabilidad metodológica porque el tema de llegar a desarrollar estas mejores destrezas motrices creo que pasa por poder variar lo que tú decías Luis el uso de diferentes tipos de pelotas y el uso de diferentes tipos de herramientas otro tipo de cosas Willy Castro he visto que utiliza muchas herramientas y creo que ese está el secreto de que el alumno pueda sentir y pueda observar otro tipo de comportamientos otro tipo de feeling ahora lo hablamos con Elias un jugador que jugó hace poco el US Open y utilizaba aquella raqueta de palo una raqueta muy pequeña para mejorar todo el punto de impacto creo que eso enriquece mucho y me parece que es interesante que pudiéramos aportar cada uno desde su experiencia en ese tipo de variabilidad que ayuda muy muy positivamente a toda la estructura del cerebro porque cuando exponemos a este cerebro de ese niño que está está chupando toda esa información a sentir diferentes sensaciones creo que lo volvemos un poco más competente y eso es una cosa interesante entonces así que si hay gente que quiera aportar en esto creo que sería interesante hablar sobre la variabilidad metodológica perfecto Freddy gracias Freddy muchísimas gracias Freddy por tu comentario y claro esa es la intención que más personas aporten comenten y podamos llegar a esos temas tan importantes que tú estás exponiendo no sé si alguien más está interesado Hugo José María ok Freddy José María tienes la voz escuchamos hola me podéis oír si muy bien te escuchamos José bien mira pues al hilo de la consulta del compañero acerca de de cómo cómo modular el feeling con la técnica un poquito más académica bajo mi punto de vista es muy parecido al proceso del aprendizaje de la escritura es decir todo el mundo entiende la diferencia entre caligrafía y letra es decir hay una caligrafía que es más o menos universal en cambio no hay dos personas que tengan la misma letra de hecho pues hay profesionales que se dedican a discernir si un escrito pertenece a una persona o otra porque es absolutamente personal entonces en cuanto a la técnica y al feeling yo denominaría la técnica como la caligrafía y el feeling como como la letra propia de cada uno entonces a partir de aquí yo creo que la consulta iba en función de que hasta qué punto vamos a dejar que un alumno escriba el tenis con su propia letra o que se ciña más a lo que los libros de caligrafía este pues propugnan ¿no? y yo creo que en estas edades es bastante sencillo es decir yo si yo sé que la letra y la caligrafía me dice que es una línea con un punto encima pues yo a mis alumnos les dejaría que dibujaran líneas un poco más inclinadas hacia la derecha hacia la izquierda que el punto fuera un poco más grande un poco más pequeño pero por ejemplo si el feeling de un alumno mío es que la letra y es un círculo con un punto dentro de ella pues ahí yo intentaría explicarle que cuando él vaya a querer expresarse nadie va a entender lo que quiere decir nadie va a entender que eso es una línea entonces a partir de aquí yo le doy una cierta libertad hasta que lleguemos a un conflicto para mí el conflicto con la técnica es cuando deja de responder a sus tres pilares los tres pilares de la técnica son la sanidad es decir que no lleve a posturas extremas susceptibles de lesionar o sobrecargar la economía que si hacemos lo mismo que los otros jugadores pero utilizamos menos energía para hacerlo nuestra técnica es mejor y la eficacia que si nosotros tenemos una técnica para tirar un globo paralelo que el resultado no sea una bola baja cruzada entonces yo creo que mientras se respeten más o menos esa caligrafía tenística de esos tres factores se puede dejar que el feeling le dé un toque personal a ese tiro y el entrenador de minitenis como yo ya os comuniqué o como os compartí en mi ponencia necesitamos que tenga un nivel de visión es decir que no ejecute lo que se le va a pedir al niño que haga con 14 años pero que se tenga muy claro que dentro de unos años ese jugador va a tener que estar preparado para hacerlo es decir si el alumno tiene que estar preparado para escribir una palabra cada letra tiene que ser entendible para que cuando él quiera formar esa palabra todo el mundo la pueda leer muchas gracias muchas gracias don José María muy amables todos muchachos me encanta la analogía que hace don Chema en relación al feeling y a la técnica la verdad que es da mucha claridad sobre poder comprender estos estos conceptos son muy importantes en la enseñanza básica del deporte en general pero del tenis es muy particular por la sensibilidad que tienen nuestros niños en estas etapas tempranas del aprendizaje y desarrollo de las habilidades técnicas les agradecemos mucho a todos sus preguntas y sus aportaciones seguimos caminando seguimos creciendo y seguimos aprendiendo juntos le agradecemos tremendamente a nuestro ponente del día de hoy nuestro cuadragésimo cuarto foro internacional de expertos nuestro muy estimado Luis del Ángel su excelente presentación y quiero quiero cerrar antes hay un comentario en el chat que dice genial colegas Freddy Cárdenas que bueno crecer y compartir en conocimientos bravo por sus iniciativas a todos salud y pasión Ernesto Alfaro nos dice también hola a todos entendemos que en el tenis hay dos grandes áreas la técnica y la táctica y que en la enseñanza moderna la técnica está al servicio de la táctica yo creo que el feeling es fundamental para el desarrollo de la táctica definitivamente muy valiosos sus comentarios queremos cerrar esta presentación con una frase esperando encontrar la esencia resumida de los contenidos que Luis del Ángel nos ha compartido esta mañana espero que te haga sentido mi estimado Luis del Ángel adelante hablar de la técnica reducida a su mínima expresión es para facilitarle al niño el aprendizaje y su evolución en el tenis en estas etapas azul y roja respetando una estructura y desarrollo ordenado espero eres buenísimo Javier espero que haya captado la esencia de tu presentación y que le haga sentido a todos los demás los demás compañeros bien muchachos les cedo el uso de la voz a nuestro moderador Hugo por favor adelante Hugo bueno como todos ya se dieron cuenta que excelente presentación de nuestro mentor agradecerles a todos por haber estado conectados por haber sacado un poco de su tiempo para seguir aprendiendo para seguir aportando y bueno muchísimas gracias a todos que tengan un buen fin de semana ya saben van analizando maletas para que nos encontremos en Cancún en el Congreso Internacional los esperamos también en el taller virtual a mediados de abril ya están admirando la propaganda la promoción y nuevamente muchísimas gracias a todos buen fin de semana y seguimos conectados para la próxima semana tal vez muchísimas gracias también por tu presentación pues por último nada más si no quiero pasar dice el buen preguntó algo ahí el buen Willy Castro en Facebook dice Luis a partir de qué etapa consideras que se debe enseñar el armado por arriba a partir de qué edad o etapa recomiendas incluir el split Luis que consideras que es más importante enseñar primero la táctica o la técnica en mi experiencia amigo Willy la habilidad del niño te la va a marcar con respecto a la preparación por arriba yo considero que ya son niños que están en etapa este diamante hay algunas habilidades que te van marcando que ya te puede preparar sobre todo cuando analizamos bien la parábola la parábola es preparar desplazar y ajustar considero que cuando ya tú vas viendo obviamente no se lo vas a preguntar tú ya vas viendo que te domina esta cuestión en el tiempo o sea tú ya ves que va teniendo cierta orientación con cierta pelota tú ya le puedes ir solicitando la preparación no hay una de alguna forma yo diría de la transición de etapa roja y naranja ahí ya podría si ya naranja que se gradúe con preparación y que de ahí empiece la siguiente fase pero la habilidad ahí sí ya te lo va a marcar con respecto al split igual yo considero que si son niños habilidosos hasta cierto punto este ya le vas diciendo igual entre roja y naranja le dices que ya el brinquito se convierte en split entonces cuando lleguen a naranja un naranja competitivo bien considero que ahí lo vas a poder este poder inyectar introducir dentro de tu estructura y vas a poder hacerlo y con respecto a la última que enseñar primero la técnica o la táctica yo considero que van de la mano así lo hemos visto muchos expertos yo creo que si tú le pones un objetivo que es la princesa y le pones un objetivo que es Spiderman solito va a lanzar la pelota el objetivo es que la lance y ya si lo hace con técnica y táctica al mismo tiempo wow es el objetivo pero que consiga el tener ese objetivo yo creo que por ahí y pues la verdad para concluir muchas gracias a todos por tomarse el tiempo por escuchar a un servidor sin duda lo que quiero terminar de concluir esta presentación nunca dejemos de aprender y nosotros aún más que estamos en edades infantiles para reducirle el tiempo a nuestros colegas que están en la siguiente etapa que es junior y por qué no pensar en profesional entonces nosotros debemos de estar ultramente capacitados en las mejores experiencias digitales presenciales con los colegas de veras hay personas que nada más guarda silencio y ponte a escribir porque ahí aprendes sinceramente entonces nosotros desde etapa azul requiere ser el que domina toda la técnica de cada golpe obviamente va de la mano pero deben de ser los gurús del tenis deben de estar metidos desde etapa ahora que estamos analizando desde etapa blanca para que todos nuestros demás colegas les mandemos 10, 15, 20 en cada país ahí te van 20 de etapa roja ahí te van 30 de etapa roja ahí te van 40 de etapa roja y que todos tengamos trabajo con eso me despido gracias Luis gracias a todos nos vemos un abrazo muchas gracias buen fin de semana a todos gracias por sus preguntas buen fin venga el mundo gracias por estar cuídense venga Martín gracias